Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola Carlos, sé que tienes puesto en la descripción que no es un consultorio de gatos Espero que no te importe que te pregunte, porque mi veterinaria no sabe qué decirme Bueno, es verdad que esto no es un consultorio veterinario Pero si tienes alguna duda que puede ayudar al resto de la audiencia Por eso la respondemos en el canal secundario generalmente Y es que tengo un British Short Hair, un británico de pelo corto Pequeño, tiene 4 meses y lleva conmigo casi un mes Y no se ha frotado con nada de la casa ni con nosotros nunca Nunca se nos sube encima ni nos da con la pata Pero si nos maúlla y nos deja acariciar, si nos acercamos nosotros De verdad, lo siento por la consulta Pero es que no encuentro respuesta en ningún sitio Gracias, bueno pues gracias a ti por la pregunta Porque creo que esto le puede interesar al resto de la audiencia Y también a ti, claro El tema de que nuestro gato no se nos frote con la parte de aquí de la carita Que es una de las formas que tienen los gatos De marcar su casa y de mostrar un poco de afecto Bueno, no nos tendría que preocupar en exceso Porque hay algunos gatos que no lo hacen nunca Y que, bueno, no tienen como muy interiorizado ese tipo de comportamientos Y por eso no lo hacen Por ejemplo, Milú, el gato que convive con mis padres Solamente lo hace si te está pidiendo de comer Cuando le vas a poner el desayuno por la mañana Se te frota mucho contra las piernas y contra los pies Pero si no, no lo hace prácticamente nunca En cualquier caso, la duda que me planteas Generalmente tiene que ver más con un problema O una situación en la que todavía no tengáis un vínculo demasiado estrecho Demasiado marcado Y que el gato todavía no se encuentra muy muy apegado a vosotros Lleva solamente un mes con vosotros en casa Por lo tanto, conforme vaya pasando el tiempo Lo más normal es que empiecen a aparecer cada vez más Ese tipo de comportamientos que tienen nuestros compañeros felinos Y que nos indican que somos parte de su familia De su manada De su grupo social Con un mesecito Pues está muy bien que ya el gato Deje que te acerques Te deje que lo acaricies Y todas estas cosas Pero es verdad que todavía No se han forjado esas relaciones tan tan intensas Poco a poco con el paso del tiempo Si tú vas respondiendo a las necesidades que tiene tu gato Si vas jugando con él Le vas dando de vez en cuando algún premio Lo vas educando Porque también educar a nuestro gato Y enseñarle cosas y truquitos nuevos Nos ayuda a pasar tiempo de calidad con él Y a que se refuerce ese vínculo Bueno, pues como te digo Poco a poco Ese tipo de comportamientos irán apareciendo El gato confiará más en ti Y lo normal es que quiera estar más cerca de ti Y por lo tanto De vez en cuando Se empieza a frotar contigo Entonces, como te comento Esto es un proceso de tiempo Que tienes que ir invirtiendo con tu gato Para que tu gato al final Te recompense Y quiera pasar tiempo contigo Ese sí es un tipo de comportamiento Que tienen los gatos de manera habitual Y que hacen que tú recibas lo que das Si tú quieres pasar tiempo con tu gato Y el tiempo que pasas con tu gato es de calidad Lo normal es que tu compañero felino Quiera pasar tiempo contigo Y no te preocupes Que al final puede ser Que se termine restregando contra ti Aunque como te digo No es algo que hagan absolutamente todos los gatos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video